Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Las Villamizar, vamos a hablar del capítulo 67. Pues posiblemente en el próximo capítulo Carolina podría llevar a Sara hasta el convento, causando grandes problemas para ella y para la misión. Pues el plan entre Montenegro y Sara es muy bueno y Carolina pues era muy desconfiada, pero ahora con la muerte del soldado podría ser muy difícil que ella no confiara en Sara. O sea que Sor Teresa corre peligro, esta podría morir. La única manera de que en el convento se salven es que Carolina no lleve a Sara a este lugar. También podríamos ver que Carolina puede estar sospechando de que Montenegro sepa que ella sea una insurgente y que posiblemente le esté haciendo una trampa. Para el próximo capítulo Carolina se dirigirá hacia el convento con Sara. ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.